Desde Temple Update. Esto es Update Ahora. Soy Eliana Golden con la última. El viernes, el gobernador Tom Wolf firmó financiamiento de facturas para varias universidades en Pennsylvania. Una de ellas fue en el Temple. Ahora que las cuentas han pasado a la Asamblea General, la administración de Wolf podrá liberar estos fondos. Wolf dijo que nuestras instituciones de la educación superior de la bandera deben nunca volver a ser enganza de un proceso de presupuesto de la Asamblea General. Presidente Trump no permitió que los archivos de asesino de Presidente John F. Kennedy fueran soltados. Dijo que la liberación de los archivos podría causar daño irreversible. Miles de archivos ya han sido liberados, pero el resto se ha retrasado. Senador Bernie Sanders canceló su discurso de programado a la Conferencia de Mujeres Hoy para estar en Puerto Rico. Él está allá para conocer miembros de gobierno local y gente que fueron afectada por el huracán. Él está creando un plan exhaustivo para ayudar a la isla. Próximamente este fin de semana, hoy será solado con un máximo de 66 y mínimo de 50. El sábado será mayormente solado con un máximo de 69 y mínimo de 60 con la probabilidad de precipitaciones. El domingo lloverá todo el día con un máximo de 65 y mínimo de 44. Esto es todo por hoy para más busquenos en las redes sociales. Soy Diana Golden y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!